El cristal. El cristal. El cristal. El cristal. Como solito el cristal. Este va capaz de desferir. El cristal. A ver. Práximamente. El cristal. La con un mojo. Más que un control. El cristal. El cristal. El cristal. El cristal, ¿Cuál es la distancia? Distanza. ¿Algú por qué hay la distancia? Toma. ¿Cuál es el caso de la cara? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista en la distancia? ¿Cómo se hace el punto de vista? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.